Cuando Artie Monkeys era Chimba Pero que solazo está haciendo estos días Según el IDEAN, si no me equivoco Es como la institución que se encarga de observar cambios climáticos y ese tipo de cosas Estamos pasando por una oleada de sol Estos primeros días de enero del 2020 Como todos los años, ¿no? Siempre es así Los primeros días de enero siempre son un carezolazo Recomendación para estos días, bloqueador No exponerse al sol en horas donde el sol es muy fuerte, como tipo mediodía Protegerse, por supuesto, bloqueador, gorritas Algo para cubrirse del sol En Pincha vendemos gorras, también recientemente pavas Entonces, cómpresela para que se cubra este solazo tan bacano Muy bonito, eso sí Pero uff, madre Eso sí, qué solazo, pero qué días tan lindos Esos días con ese solazo van energía, hermano Van ganas de hacer vainas Muchas cosas que hacer para el día de hoy Bienvenidos al vlog Les quiero contar varias cosas Entre esas y antes de que se me olvide El día de ayer Publique un video Donde volaba el dron del parcero Nicanor Volábamos por el sector de la 80 Resulta que Cometí un vuelo irresponsable Eso fue Volé el dron de manera irresponsable En ese momento no me percaté No lo pensé bien Y pues En conclusión Me tocó bajar el video Buena Mis perritos que Que habitan por acá en el caño ¿Es el lector? ¿Es el lector? ¿Es el lector? ¿El parcero, ma? ¿O qué más, brother? ¿Qué más? Bien Bien Oiga, píjese este manlo que Venga, sáquelo un momentico, parce Póngale cuidado a este manlo que Se inventó para su cámara GoPro ¿Esto cómo lo hizo, parce? ¿Esto no lo compró? No Este palito, obviamente Hablamos del palito para la GoPro No, este lo conseguí para acá En el centro precisamente Le hice un hueco con un taladro acá Y le puse un tornillo Y los GoPro traen como Bueno, los GoPro no son como Este venía con unos accesorios Sí Entonces yo lo adapté Cantelario Esparce Y ahí se lo puede poner re firme ahí en la maleta Uy, brother Vea, de selfie De palo selfie Oiga, 10 puntos en recursividad, papá Gracias Muy bien Este man, parce Talentos Hemos empezado a descubrir gente Que tiene un talento el hijo de madre Para ser el próximo youtuber estrella Este man Tiene como cara, weón ¿Será? ¿Qué tal que usted sea el elegido, weón? No, no creo Eres el elegido, mao entender Adiós ¿Qué tal que usted sea el elegido? Com Spencer ¡ without你 expecting a delight ¡De así co放 Adiós possible ¿Qué tal ¿Qué más? ¿Cómo están? Estoy acá, editando este video Les voy a mostrar rápidamente Acá ¿Sí o qué? Resulta que editando esto Me di cuenta que La cámara GoPro Pues no quedó con el mejor sonido La cámara GoPro No quedó funcionando del todo muy bien Resulta que sí, graba A ver, vamos a hacer la prueba Está grabando Y graba cuando uno la prende Cuando a veces prende Ahí por ejemplo no me prendió Entonces no me prende A veces la pruebo al de grabar Y me prende Entonces puedo a veces hacer tomas con ella Y en este video hice algunas tomas Que pude hacer con esta GoPro Pero resulta que el audio parece que sí se vio muy perjudicado Entonces a veces como que se escucha bien Otras veces no se escucha nada hermano Voy a seguir dejando el video Porque resulta que este día me pasaron cosas muy curiosas Entonces pues no puedo solamente dejar este video y olvidarlo Sino que voy a dejarlo Entonces este video también es como una explicación De por qué va el audio a sonar así de raro Ahí va El audio que tal Ay el audio Hola como está Bien el audio Voy a hablar como Amigos pues bueno ya tengo de nuevo mi GoPro Y estoy grabando con la GoPro Como se pueden dar cuenta No se ve nada en la pantalla del revés Es que video Es que no pasa nada O sea Realmente la pantalla de atrás con estas GoPro no tiene problema Lo que más importa es que aún graba Ahí está Lo más importante es que me gustan y les suscriban O sea que si no nos siguen vayan síganos todo bien No se pierdan lo que se viene Adelante en mi canal El parcero se subió un adelanto bacano Porque se me quedó muy elegante ese teaser La subió hoy La subió hoy Es más ya vi reacciones de la gente a ese video Diciendo que tiene expectativa de ver qué es lo que va a pasar No es que tienen que ir a verlo Tienen que ir a verlo Buenísimo Así que los esperamos en las demás redes sociales Denle like a este video Denle like Mire Los likes no se acaban Ni les van a cobrar Así de sencillo Ahí están Ahí está Al último que le dé like Al último Lo vamos a seguir todos Hágale 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 Pero tengo que dejar acá su username para seguirlo Sí, sí Ahí está mi like y el username Exacto Al último Al último Muy bien Hágale Hágale Ok, bueno Después de eso resulta que me fui Pero miren lo que me pasó Estoy andando con la mitad de un manubrio Pues sí, no Resulta que iba andando Hice una fuerza y me quedé con la mitad del manubrio Qué pena En serio dañé el manubrio ¿Este en qué material será armado? ¿Aluminio? Sí, está bueno Dime este, estaba como a buen precio. Así, todo bien. De pronto puñitos, ¿qué tipo de puñitos tiene? A ver si de pronto le pongo los puñitos. Pero bueno, esto fue otra de las cosas curiosas que me pasó este día. Estaba haciendo el cambio del manubrio, del viejo al nuevo que compré. Pero resulta que de repente, loquito aparece. Loquito aleta, vea eso. Lo estaba pidiendo en la liga. Todo bien. Otro día yo le colaboro. Ahorita no tengo. Otro día, ¿cuándo? Otro día, papi. Todo bien. ¿Cuándo otro día? Otro día, papi. Entonces lo que hice, me dice el huevo, ni me volví a entrar a la tienda, parce. Estaba pensando en meterle un tubazo, pero dije, uff, no. No, no, no me voy a poner con huevo, nada. Entonces mejor me he entrado a la tienda. Pero me estaba empezando a empupar. Y, parce, qué terapia. Estos, cuidado en las calles, amigos. Estos días hay unos loquitos sueltos, pero serios. Muy en serio. Hice el cambio del nuevo manubrio, muy parecido al anterior. No se notó mucho el cambio. Entonces, patatín, patatán. Seguimos con el video. Yo sí es que soy un maricá muy dañino, hermano. Aparte, no solo es la GoPro, este manubrio que era el parcero Mauricio. Parcero Mauro, en serio, qué pena con usted, bro. Mi mamá me decía, cuando yo estaba pequeño, usted es barata hasta un balín. Un balín. Un manubrio. Y pude conseguir este manubrio con toddy grips en 13 lucas. Eso sí me ha leo barato el desvare. Y, pues, está bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se ve? Un color como naranjoso. En cuanto a la cámara, parece que funciona, por lo menos, para lo principal, que es hacer video. Aún así, no puede haber desde la pantalla reversible, desde la pantalla de atrás. Entonces, resulta que sí. GoPro Black 7. Me duró un año. 2019, dos mil, ah no. Finales del 2018, inicios del 2020, adiós bye. Bueno, no, ni tan adiós bye. Todavía funciona, como les digo. A veces funciona, a veces prende y me sirve para hacer clips. Pues, obviamente, sigue grabando en una muy buena claridad. Entonces, pues, lo voy a seguir utilizando. O sea, ¿qué digo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Sí o qué? A ver. ¿Y pronto ahí prende? No, no prendió. Pero ahí ya prende. Todo bien. Dele paciencia. Toca echarle carbón. Hay una solución por ahí que es activar el Bluetooth y toda la vaina. Pero bueno, cuando descubra cómo activar el Bluetooth a través de la pantalla que no se ve, les cuento cómo me va. Suscríbase a este canal para que se entere cómo nos va con esa situación por el momento. Y mientras seguimos, hay que continuar adelante mi cámara de acción que esta la compré como hace ya tres años. Esta pues va a volver a ser la cámara de acción que utilice diariamente. Pero entonces estoy pensando en utilizar estas dos cámaras para estos videos. De hecho, por ahí ya se me ocurrieron algunas ideas. Algunos formatos interesantes donde pueda explotar dos imágenes de cámaras deportivas. Y creo que sí, puede pasar algo interesante alrededor de todo esto. Incluso esta cámara puedo hacer algo loco con ella. O sea, ponerla sobre un drone o ponerla sobre algo loco. Pero sí, amigos, esa es la historia. Pues obviamente sigo grabando también con mi cámara Canon, que es la que tengo hace mucho tiempo. Que definitivamente pues esta es mi calidad preferida de video. Pero pues bueno, para grabar con esta cámara definitivamente necesito un espacio por lo menos donde me sienta cómodo. Pero bien, voy a grabar con estas dos cámaras, entonces la cosa va a estar interesante. Entonces, al cementerio de cámaras se une la GoPro. Quiero mostrarle esta. Esto es parte de mi cementerio de cámaras porque mi cementerio de cámaras aún no está completo. Y sigue creciendo al parecer. Esta es mi primera cámara deportiva. Ojo a esto. Es una cámara, parce. A lo bien, se los juro. Y el lente. Vea que es un lente, a lo bien. Se los juro que es una cámara, vea. Acá tenía el botoncito. Sí, sí, sí. Es más. Para que me crea que sí, acá iba la SD, acá se prendía y acá tenía una batería. ¿Cómo la ve? Entonces, pues, yo estas vainas no las desperdicio. Bueno, mis amigos y amigas, parcería, sardinos y sardinas, muchas gracias por ver este video. Gracias en serio por suscribirse a este canal, por dar su like, por seguirnos en nuestras redes sociales. No solo a mí, sino a los parceros del Team Tintero, a Morera, a Tomás, a Mao. Mao recientemente abrió su canal también en YouTube, lo cual es buenísimo. Ha estado, piénsense, por el último video de Mao, por acabar una anotación. Muy bacano el video. Recomendadísimo. YouTuber revelación del 2020. Al igual que la gente que estaba en la escuela tintera para creadores, ha estado también subiendo contenido muy interesante y también muy constantemente en sus plataformas y en sus redes sociales. Todos estamos además brindándonos ese gran apoyo, ese también buena energía tintera y buena energía para que entre todos crezcamos esta comunidad. Estamos muy felices, estamos muy contentos de todo esto. Pero invitadísimos también a que en YouTube busquen los videos con el numeral Team Tintero. Numeral Team Tintero y ahí van a encontrar muchísimos videos. No solamente los que he hecho yo, Morera, Tomás, Mao, sino una cantidad de pelados y peladas que están haciendo videos desde la escuela tintera para creadores y para sus propios canales. Buenísimo, ¿no? 2020 va con todo ahí. Bueno, amigos, hay que seguir adelante. No importa qué, siempre hay que continuar hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar los sueños. Nos vemos en el video de mañana. Yo me llamo Juan y Hoppa. No importa qué, siempre hay que seguir adelante. 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 No importa qué, siempre hay que seguir adelante.